He visto al sol ponerse, salir, volver a ponerse en un mismo día Cráneos de niños perdidos, partidos por la policía Las copas rompiéndose contra el suelo podrido Ayer vi a hombres que corrían como galgos por ardientes carreteras descalzos Después de veinte noches sin dormir, después de veinte noches sin dormir Mas también vi unos ojos llenos de luz que riendo me miraban También oí el chasquido de una nueva galaxia que nacía ahí También olí la esencia del mar, en la arena mojada ahí También sentí el calor de otras manos en las manos mías Seres diferentes conocí, se hacían llamar Las hijas del mañana tenían alas He visto a muchachos negros morir en las alambradas Sus hermanos llorando Aviones estrellándose Bosques calcinados Osos polares tristes Las torres desplomándose Ayer oí las mejores mentes aullar destrozadas por la locura También oí el chasquido de una nueva galaxia que nacía ahí También olí la esencia del mar, en la arena mojada ahí También sentí el calor de tus manos en las manos mías También vi ojos llenos de luz que riendo me miraban Seres diferentes conocí, se hacían llamar Las hijas del mañana Las hijas del mañana Tenían alas Las hijas del mañana Y tienen alas Las madres del mañana Esta canción se llama Las hijas del mañana Las hijas del mañana, como he dicho, como este disco que tengo aquí Pero ya estoy pensando en el siguiente Que va a llamarse algo así como Llegó tu hora Gracias 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 Gracias